Aunque la OMS dio por finalizada la emergencia del COVID, la enfermedad continúa por lo que es importante el uso de la mascarilla en espacios cerrados y que hay aglomeración de personas y mantener el programa de vacunación contra dicha enfermedad, señaló el médico Alejandro Lagos. En primer lugar, mantener la lección aprendida al día, que es precisamente el uso de la mascarilla en espacios cerrados y que haya un gran conglomerado de personas. Y si alguien es el responsable de esos espacios cerrados, pues hay que buscar cómo abrir ventanas, ¿verdad? Es decir, mejorar la ventilación a pesar de que tenga la mascarilla. Esta es una regla de oro que debe quedar, ¿verdad? Como una cultura futuro y práctica actualizada para que nosotros terminamos el riesgo de enfermar. Esa pues es la recomendación y sin embargo, ¿verdad? Creo que las instituciones responsables de la salud de Nicaragua no dudo de que están manteniendo, ¿verdad? Los programas de vigilancia, que eso es importantísimo, la vigilancia de esta enfermedad, su comportamiento, ¿verdad? Y el otro aspecto importantísimo es que hay que mantener el programa de la vacunación, que eso es lo que le va a disminuir el riesgo de enfermar y de complicarse. El Galeno manifestó que muchas personas que se han contagiado de la pandemia se han vuelto crónicos. Existen muchos mitos alrededor de los efectos a mediano y a largo plazo de las personas que tuvieron COVID. Pero es cierto, y en la experiencia de nosotros, durante casi tres años de manejo del COVID de forma privada, pues hemos encontrado personas que han quedado con fibrosis pulmonar y que con una simple gripe se complican. Porque lo dejan pasar y no saben lo que es una fibrosis pulmonar. No saben a veces que, una vez que contrajeron el COVID, se sensibilizaron a tener enfermedades asmáticas. Y mucha gente confunde, ¿verdad? El asma derivado del COVID al asma, ¿verdad? Que es alérgico a X o Y producto o a X o Y alimento. Es decir, ¿verdad? El COVID ha dejado unas secuelas silenciosas. Según el Ministerio de Salud, reporta 13 casos confirmados de COVID entre el 16 al 23 de mayo. Noticias 12, Darlin Tellez.